A continuación explicaremos este mapa conceptual acerca del concepto de evaluación del desempeño. En las organizaciones normalmente se le conoce como EVADE, que viene siendo el diminutivo de dicho concepto. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Es un proceso que las organizaciones deben de seguir de manera sistemática para poder identificar, evaluar o apreciar cómo las personas se están desarrollando en el puesto de trabajo que tienen. Esta evaluación se hace normalmente en un tiempo. Por lo general se maneja ya sea un semestre o un año. ¿Para qué nos va a servir saber cómo se está desenvolviendo el personal? Pues para diversos usos o decisiones, tales como detectar necesidades nuevas para capacitar al personal, para cuando una persona ya está lista para ser promocionada a una nueva posición, para retroalimentarlo, decirle cómo es que se está desenvolviendo en la posición, con lo cual va a tener elementos para poder mejorar, para ligarlo con el sistema de remuneración, cuánto es lo que le tengo que pagar a la persona, para investigar hechos y en el último de los casos y de la decisión más drástica, sería incluso para despedir a la persona. En sí, ¿qué es lo que se evalúa en este proceso sistemático? ¿Se evalúan los resultados que tiene la persona? De acuerdo con la descripción que vimos anteriormente, estaríamos evaluando el cumplimiento a los indicadores. También vas a evaluar los conocimientos, la experiencia, la actitud, la imagen, que de alguna manera son elementos que vienen en el perfil del puesto, de tal suerte que estás evaluando lo que logra y cómo lo logra. La otra pregunta que nos haríamos es, ¿quién evalúa? El mejor sistema que se tiene hoy en día es el de 360 grados, que significa que va a evaluar el jefe inmediato, el jefe del jefe, los clientes, los proveedores y todas aquellas personas que rodean a la persona que está ocupando un determinado puesto, de tal suerte que vas a tener varias calificaciones y ya se va a sacar un promedio entre todas. Incluso la misma persona se va a autoevaluar. Esto va a traer muchos beneficios porque va a permitir cerrar el círculo de la planeación del desarrollo humano en el sentido de que con la descripción sabemos qué es lo que necesita ser, perfil con qué lo tiene que llevar a cabo y la evaluación nos va a decir cómo lo está haciendo para poder tomar acciones en pro de mejorar. ¿Cuáles son los métodos que se tienen para evaluar el desempeño? Son muchos, aquí nada más se mencionan, pero la que vamos a utilizar es la de por resultados que a continuación se va a describir en un ejemplo totalmente lleno. Lo que debemos de evitar para no tener problemas es que no nos dejemos llevar por un solo criterio, que tengamos en algún momento dado clemencia por el desempeño de la persona, que nos dejemos impresionar ya sea al final del periodo o al inicio del periodo, a eso se le conoce como error de halo, o que a todas las personas las veamos que se están comportando o conduciendo de manera igual o semejante, que no encontremos diferencias en su conducta o que incluso incorporemos criterios ajenos a lo que realmente necesitamos evaluar. Para todo esto, pues obvio que se necesita mucha capacitación, buena venta del sistema. En este caso y para efectos de nosotros, lo único que nos va a servir es para que tú identifiques qué tan lejos o cerca estás de tus indicadores de cumplir tu descripción de puestos, con lo cual encuentres esas diferencias que te permitan visualizar fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y puedas proyectar tu plan de vida. No te preocupes, este concepto no es que lo exploremos tan a fondo, simplemente es para identificar qué tan lejos estás del cumplimiento en tu posición actual o en la que te gustaría tener.